La infanta Sofía desesperada al descubrir todo lo que perderá por culpa de Iñaki Urdangarín, nadie se salva. Este último tiempo, la familia real se ha visto envuelta en polémicas y líos que han puesto a tambalear la institución. Y es que el caso de Iñaki Urdangarín, 55 años, sentó las bases de una reforma que cambiará la vida de los demás miembros de la realeza, incluso la infanta Sofía, 16 años, quien apenas comienza a transitar el sinuoso camino de su futuro. Para nadie es un secreto que la hermana de la heredera al trono desde pequeña siente un gran interés por los deportes, en especial por el fútbol. De hecho, ella alterna sus estudios y sus responsabilidades con su gran pasión y, al parecer, juega como centrocampista en un club deportivo. Además, le encanta asistir a eventos deportivos para ver a la selección femenina de fútbol y otros para mostrarle su apoyo. La infanta Sofía paga por los errores de Iñaki Urdangarín. Sin embargo, gracias al ex duque de Palma, el rey Felipe tuvo que poner mano dura y reformar la ley de la corona para establecer que ningún miembro de la familia real pueda trabajar más allá de sus funciones monárquicas. Una decisión que podría perjudicar a la infanta Sofía en caso de que ella elija trabajar fuera de la realeza. Es desesperante para ella, porque la única manera de hacerlo es dimitir sus obligaciones dentro de la monarquía y de cualquier título o distinción honorífica. Algo que además conlleva a la renuncia de cualquier privilegio. Una decisión difícil es que el padre de la infanta Sofía, el rey Felipe, tuvo que cargar con un trono manchado de irregularidades en el terreno familiar e institucional. La monarquía española ostentaba ser una de las más estables durante 40 años de democracia, una vez que cayó el franquismo. Así que el caso Noos, con Iñaki Urdangarín y su hermana como presuntos miembros de la Casa Real que habrían cometido delitos de corrupción, puso a prueba su carácter, ya que estaba en juego el prestigio y la credibilidad de la corona. Fue un reto para el rey Felipe, ya que avanzó la causa judicial y su propia hermana tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. Esto le trajo inconvenientes con ella y su cuñado, ya que tuvo que marcar distancia. De hecho, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina fueron expulsados de la foto familiar. Lo peor llegó una vez que fue condenado y tuvo que cumplir años en prisión. Hoy nadie en la estancia real habla de Iñaki Urdangarín, pero se lamentan la decisión que afecta al resto de la familia. Si alguno, como la infanta Sofía, tuviera el deseo de realizar otra cosa además de ejercer sus funciones reales, le sería imposible. Ella no puede ser jugadora profesional, ni reportera de deportes, ni nada que le pase por la cabeza sin antes renunciar a su título y sus privilegios. Por ahora, la infanta Sofía se concentra en su viaje a Gales para terminar sus estudios en el UWC Atlantic College y en su confirmación. Ella ha sabido mantenerse en un segundo plano y ocupa su puesto alejada de cualquier foco mediático.